Bueno, yo les dije hace un ratito nada más, no sé si me escuchan bien, yo tengo un poquito de dificultad hoy con el audio, pero bueno, espero que Luis, que está del otro lado, nos estamos viendo, nos estamos tomando un cafecito virtual. Hola Luis, ¿cómo vas? Estamos ahí con el voluntario de... ¿todo bien? ¿Estás tomando tu café también? Ah, muy bien. Estamos con Luis Arbuero, recuerdan el voluntario que... Te digo Luis, hola, ¿cómo te va? Cuando escribimos la nota, ¿cómo estás? Que en realidad fue un trabajo de Sofía Deré, cuando escribimos la nota y ella la puso en el sitio y también la pusimos en Twitter, la cantidad de lecturas que tenés en tu historia es increíble, como a la gente le interesa saber, ¿no? ¿Qué les pasó a estos voluntarios? Bueno, ¿cuándo te pusieron la vacuna? Bueno, me la pusieron el viernes pasado, fue un proceso bastante bien aceitado, diría yo, me pasaron a buscar por mi casa, unos minutos antes yo vivo cerca, relativamente cerca del hospital militar, con lo cual ahí es donde te llevan, entras por la parte de atrás del hospital, hay un sector del hospital todo dedicado a esto, uno entra medio en una manada, ¿no? Porque somos varios los que entramos cada hora, te toman los datos, un chequeo y luego uno va con un médico que lo que hace es, bueno, presentarle todo el tipo de explicación sobre cómo es el proceso, qué es esperable y uno firma un consentimiento, ¿no? Después de allí uno va a, bueno, se saca sangre, hacen un hisopado y finalmente a uno le toman la, le dan la inyección, ¿no? Entre lo cual después se tiene que quedar un rato esperando para ver que no haya ningún tipo de efecto adverso. El proceso en general llevó unas cuatro horas y fue, como decía, bastante aceitado, ¿no? ¿Y cómo te sentiste, Luis, a las 48 horas, por ejemplo? No, perfecto. La verdad estaba más, era más psicológico, estaba ansioso de saber si me la dieron o no, porque es 50 y 50, el 50% le dan la vacuna real, la prueba de la vacuna, por supuesto, y el 50% le dan un placebo, que es solución fisiológica, con lo cual yo no sé, ni voy a saber si me la dieron o no. Ah, mirá. ¿Y sabés por qué es esto? Sí, porque es la forma de hacer, es la forma de hacer el estudio, esto después de, del tiempo que va pasando, hay, creo que en Argentina son unos 5.000, algo así, voluntarios que hay. 4.500. Bueno, hay mitad y mitad, entonces, de los 2.500 que tienen la vacuna y los 2.500 que no la tienen, se va viendo con el tiempo cuántos se contagian de un grupo, cuántos se contagian del otro, además de tener que ir a hacernos análisis, que van a implicar seguramente extracción de sangre, para ver si uno tiene los anticuerpos o no formados, ¿no? Entonces, digamos, en este gran número se va anotando si el grupo con vacuna se infecta menos o se infecta igual, digamos, que el grupo sin vacuna, ¿no? No, te preguntaba por qué no te habían informado si vos estabas dentro de ese grupo, ¿por qué no informan? ¿Preguntaste eso? Para no cambiar los, digamos, los parámetros de vida, supongo, ¿no? Para que uno no tome más riesgos, por ejemplo, o que uno tome menos riesgos, uno no tiene que saber, es parte del testeo ciego, digamos, de la lógica del testeo ciego. Esto no me lo explicaron así, pero lo sé por mi profesión, digamos. Ah, bien. Luis, y digamos, ¿y ahora cómo es el proceso? O sea, estamos prácticamente a una semana que te aplicaron la vacuna. Sí, ahora la... ¿Y ahora cómo continúa? Tengo que... me tienen que dar la segunda dosis, esta segunda dosis se me da dentro de dos semanas, en un proceso que ya es más corto porque no tienen que tomar datos, no tengo que firmar ningún consentimiento, ya está firmado. Y a partir de ahí se da, o desde este momento, digamos, también se da un seguimiento mediante una aplicación, ¿no? Yo tengo que informar si tengo algún síntoma del COVID, y si no tengo ningún síntoma, completar esta app todas las semanas diciendo está todo bien, digamos, ¿no? Bueno, hay una muy buena comunicación por parte de la gente encargada de esto, te dan un número para llamar en caso de que uno se sienta mal, en caso de que uno tenga algún tipo de síntomas. Tendría una... si tuviese los síntomas, tendría una sesión o una consulta con un médico que ellos ponen, también podría derivarme algún tipo de internación, si hiciese falta, no estoy diciendo una cosa hipotética, pero la cuestión es que hay un control de parte del grupo organizador de todo esto, con un seguimiento de la salud de los voluntarios. Viste que quien está dirigiendo todo esto, el doctor Pollack, se volvió a contagiar por segunda vez. ¿Qué sentís con eso? No sabía de eso. Bueno, en realidad no me... lo de los contagios, nuevos contagios, es un tema que está surgiendo ahora, ¿no? Por supuesto que pone un montón de dudas sobre el futuro, sin embargo, tenemos que pensar que el punto que estamos hoy es muy diferente del que estábamos hace cinco o seis meses, cuando no sabíamos un montón de cosas. Hoy sabemos mucho más sobre el virus, sabemos que tan letal no es, sabemos que al fin y al cabo los hechos de recontagio, por lo menos no han derivado en nuevas muertes, tengo entendido, con lo cual estamos ante una situación diferente a la que estábamos en seis meses. Y otra de las cosas es que también cada vez hay menos gente que se vaya... se va a dar la vacuna también, ¿no? A medida que pasa el tiempo hay cada vez más infectados. En Argentina tenemos 350.000 ya recuperados de la vacuna, ¿no? Es casi el 1% del país y si efectivamente lo que dicen varios infectólogos que el real rate de contagio es de 8 a 1 o de 10 a 1, se habla, algo así, estamos hablando que tenemos un porcentaje de la población, digamos, con alto porcentaje de cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, eso es lo que me queda como pendiente, digamos, para lo que viene de aquí en más, es cómo identificar, que tampoco me queda claro, cómo se va a identificar, por ejemplo, si a mí se me diese la vacuna o a una persona o a ti se te diese la vacuna que fuese efectiva, cómo se va a identificar quién la tiene y quién no la tiene, ¿no? Por un certificado, por un... ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, es algo que no sé. Imagino que con un plan, de misma manera que se hace el plan vacunatorio, ¿no? De los chicos. Luis, digamos, vos estás siendo parte de lo que significa, nada, un concepto bastante solidario, ¿no? Es decir, bueno, me estoy arriesgando por lo que significa y por lo que vos en la primera nota dijiste, mira, yo sentí que lo tenía que hacer. Y de pronto se ven estas marchas que estamos hoy prácticamente a 18 días de la marcha del 17A y tenemos casi más de 12.000 contagios diarios y una situación en donde hay como una cierta incompatibilidad entre lo que sucede en la realidad, quienes decimos sí o sí tenemos que tener una responsabilidad individual por uno y por el otro, y me quitaron las libertades. ¿Qué sentís ante eso? No, yo siento que cada uno es libre de hacer lo que quiera y puede tomar el riesgo que quiera. Yo estoy confiado en la libertad individual de cada uno de tomar los riesgos, de asumir los riesgos una vez que uno sabe las cosas, ¿no? ¿Cuánta gente hay en el país y en el mundo que toma alcohol o que fuma sabiendo que hace mal? Lo hace bajo propio riesgo. Entonces me parece que esto es algo, obviamente, mucho es diferente por ser algo novedoso, por ser algo más contagioso, por ser algo más rápido que la degradación que puede darse por el cigarrillo o por el alcohol. Pero también la principal fuente de prevención es la decisión individual, ¿no? Le escuchaba a una persona de Estados Unidos, un médico, diciendo, más que las cuarentenas lo más útil es el distanciamiento, ¿no? Creo tampoco que este tipo de marchas o de reuniones sociales como la que se dio ayer, por ejemplo, tampoco tienen una, digamos, no generan un buen efecto ni una buena señal, pero también es cierto que la vida sigue, digamos, en cuarentena también se dio el asesinato o el posible asesinato de Facundo, también es cierto que en una situación de pandemia el Congreso trata un tema referido no a la pandemia, ¿no? En un contexto especial, con lo cual la vida sigue y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Bien. Como para cerrar, bueno, de aquí en adelante, ¿tuviste algún cambio en tu vida? ¿Generaste algún cambio? O sea, ¿te incomodó este tiempo de aislamiento? Tanto que vos estás planteando esto de la libertad individual, ¿generaste algún cambio de cuando hablamos hace un tiempo a hoy, en tu vida personal y en tu familia? No, la verdad que no cambié nada. Yo continué con la vida habitual que tenía, que es bastante tiempo pasar en casa por mi profesión, de dar clases y de, digamos, yo creo que en ese aspecto no cambié nada. Sí he conocido gente que ya se ha contagiado, ha pasado por la enfermedad y es muy liberador, ¿no? Imaginemos la sensación de sentir que uno ya no se puede contagiar después de tanto tiempo de estar encerrado. es algo fantástico, que yo me imagino que ojalá podamos vivirlo todos en el futuro cercano, ¿no? Que no nos sintamos más, digamos, con estas restricciones tanto sociales como individuales, ¿no? De decir, bueno, si salgo me contagio, si veo a mis hijos, si veo a mis nietos, si hago deporte, si vivo la vida. O sea, entonces me parece que ese debe ser el objetivo de todos. No te llevas bien con el miedo, ¿no? No te llevas bien con el miedo. Y todos vamos a parar al mismo lugar, ¿no? La diferencia es que uno puede decidir qué hacer en el medio. Luis, un placer, queríamos hablar contigo, saber cómo estabas y siempre es un placer escucharte, ¿eh? Medio como ahí con los principios bastante definidos. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Ahí hablábamos con el voluntario que hace una semana le aplicaron una inyección, una inyección, ¿no? Le aplicaron la vacuna, es parte de este conglomerado de voluntarios del hospital militar y la semana pasada le aplicaron la vacuna y se lo ve muy bien. Luis Arguero, muchísimas gracias.